¡Hola amiguitos! Yo soy Robertillo y hoy les traigo un video muy especial porque hoy solo voy a abrir sorpresas de Disney. ¡Yay! Tenemos nuestro llavero de el osito Winnie the Pooh. La película de Lilo & Stitch trae una figura. La sorpresa de Spidey y sus amigos. Una casa de las princesas. Nuestras cinco sorpresas de Zuru de la tienda Disney. Los nuevos Durables que trae un carro y una figura. Y los Wishables de los increíbles. Voy a empezar con Lilo & Stitch. ¡Una bolsa! ¿Qué nos va a salir? O sea, Stitch. ¡Oh! No sé quién es. ¿Saben el nombre? A lo mejor busquemos en el Fire. ¡Ella es Lilo! ¡Por supuesto! Y aquí están todos los Stitch. Y miren. Aquí está el Rare. El más valioso. ¡Está muy linda! Tiene su traje rojo y una colita, una flor. ¡Bien linda! Sigamos con nuestra bolsa de Winnie the Pooh. Sigamos con nuestra bolsa de Winnie the Pooh. ¿Quién nos va a salir? ¡Oh! ¡Miren! ¡Es Tigger! ¡Qué lindo! ¡Me encanta este llavero! ¡Y miren! ¡Está saltando! Porque tiene su cola así. ¿Se acuerdan del show? Así, miren. ¡Boing! 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 Ahí está. Y aquí están todos los que podemos coleccionar. Y ahí está nuestro Tigger. Sigamos con la sorpresa de Spidey. Ahí está. Ahí está. ¡Y miren! ¡Es una tela de araña! ¡Ah! Y pueden guardar cosas. Ahí. Y... ¿Qué nos va a salir? ¡Es una figura! ¡Oh! ¡Es Spidey! ¡Y es transparente! ¡Está muy lindo! ¡Bonito! Pero no dice si es... Bueno, no tiene flyer. ¡Ah! Ahí está. Sigamos con la casa de princesas. ¡Princesas salen en muchísimas películas! Y a las niñas les encantan. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es Elsa! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Está muy linda! ¡La podemos apretar! Es un peluchito. Flush en inglés. ¡Muy suave! Y aquí... se oye algo. No sé si lo oyen ustedes. ¡Está muy suave! ¡La taza! ¡Miren! Tienen princesas ahí Ahí está Cinderella Oh, creo que esta es Cinderella Me confundí Ahí está Ariel La sirena Y no me acuerdo de esta ¿Saben el nombre de ella? Ahí Ahora con nuestra sorpresa de Millie Brand Y tengo un beso La primera de cinco Es Princesa Belle Bella Ahí está Es Forky De Toy Story Uy, esta es muy grande Uy, está abierta Oh, no Deben de venir cerrados en esto Y se mueve Es Snow White Ya me acuerdo de su nombre en español Blanca Nieves Aquí también están Todo esto que podemos coleccionar Ahí está Lightning McQueen Ah, el Alien Que abrimos en un video pasado Ahí está Jessie Superhéroes Y nuestro carro de Mickey Mouse ¿Se acuerdan de ese? Aquí hay más Dos más Oh Miren Habían dos capas Al servicio Capitán América Uno de los Avengers Y la última ¿Quién es? ¿Quién es? Oh Es Alice De Alice in Wonderland Ahora sigamos Con el Durable Estoy súper, súper emocionado por esta Que viene un carrito El carro y la figura Empecemos con la figura Cogemos el carro Oh Es Cinderella Tiene sus lentes Y Tienen algo brillando ahí Hola Y Cinderella ¿A dónde está su carro? Aquí está Oh Miren Muy lujoso Aquí lleva algo dorado Atrás Y aquí está el asiento ¿Dónde? No se sienta Se para Ya está Cinderella Manejando Cuidado Cinderella Miren Creo que este fue Cinderella También Tenemos dos Cinderella En este video Y finalmente Nuestro Wishable De la película Los Increíbles Aquí están Los que podemos seleccionar Señor Increíble Dash Violeta Miren 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 su pelo Es violeta Y lo podemos apretar Es bien suave Se le puede mover los pies Las manos Tiene el logo De los increíbles Su pelo es negro Y miren las estrellas Que están en sus ojos Muy brillantes Está lindo Mi favorito Mi favorito Mi favorito Debe de ser Quizás el Spiderman Porque es transparente ¿Cuál es su favorito? Déjenme saber En los comentarios Suscríbanse Y denle like Para ver Más fantásticos videos Como este Cuídense Y que tengan Un lindísimo día Adiós ¡Gracias!